Como el pan de cada día, los accidentes vehiculares siguen causando muertes en la ciudad. En esta ocasión, un anciano identificado como Juan Carranza, de 87 años, murió tras ser atropellado por una motocicleta conducida por el docente Ronald Melquiades en la intersección de la avenida España con el Girón Independencia. La víctima fue conducida al hospital, pero no resistió los múltiples golpes. Es una moto lineal. ¿En dónde ha sido, señor? En la avenida España y el Colegio Modelo. ¿A qué edad más o menos? Eso es de las nueve de la mañana. ¿Nueve de la mañana? ¿No ha muerto ahí o lo llevaron al hospital? Lo vinieron y lo llevaron a los bomberos. ¿Al hospital de ley? Al hospital regional. El conductor de la motocicleta fue llevado a la comisaría de Ayacucho para las diligencias de ley. En tanto, la familia no dejará el caso en el olvido e interpondrá una denuncia contra la persona que causó la muerte del anciano. Sí, ha sido detenida ya. Está detenida en Ayacucho. ¿En Ayacucho? ¿A qué refiere esta persona? ¿Dice que se lo trae su papá? Bueno, ese es su modo de bienestar. Él no quiere. Él se ha ido corriendo. No lo ha visto. Dice que no lo ha visto. Los restos de la víctima se velarán en el distrito de El Porvenir. Casos de negligencia vehicular no pueden quedar impunes, sino nuestras calles seguirán tiñéndose de sangre.